La Fuerza Revisión Se cae ¿Cuántas tardes el cuello? ¿Un solo el cuello? Ah, por la puerta ¿Cómo estás? El agua está ahí oh no no, 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 no manje eso, no manje para hay una por todo ¿Cómo puede comer eso? es lindo, mirad la pequeña cabeza y todo there´ un bebé moutón Oh no no ¡No la pang! ¡No la pang! ¡No la pang! ¡Brr!